Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con una nueva placa. En este caso, la MyS2Doc de la empresa CPIT. Hay bastante diferencia entre esta placa y la que estuvimos viendo en el canal hace un par de vídeos, la M1S-Doc. Para empezar, esta placa sí que admite un sistema operativo Linux completo y funcional. Utiliza el procesador V831 de Allwinner. También admite Python y por supuesto tiene una NPU para proyectos con IA. Vamos a ver lo que lleva el paquete. Este es el cable típico USB tipo C. Y aquí tenemos lo que es la placa. Fijaros qué compacta y qué pequeña que es. Bien, pues tiene una cámara de 2 megapíxeles, bastante buena. Luego tiene aquí la tarjeta microSD, donde por defecto se va a instalar este operativo Linux para trabajar con la placa. Completamente funcional. Y por este lado tiene lo que es un LCD de 1,3 pulgadas, 240 x 240 píxeles. Bien, ¿qué más cosas tiene? Bien, vamos a ver lo que es la placa. Bueno, el display se puede despegar con cuidado de esta forma de aquí. Aquí tenemos lo que es el procesador de Allwinner 831. Y esta es realmente la Más 2. Esto que tenemos aquí es una placa de expansión, donde se coloca lo que es la placa. Esto lo podemos abrir. Como veis, va conectada en un slot M.2. Esta es la plaquita en sí, donde está el procesador 831. Y aquí tenemos lo que es la conexión Wi-Fi con la antena. Es de RELTECH, el RTL8189FTV. Por tanto, tenemos conexión a Ethernet, ¿no? A través de Wi-Fi, ¿no? ¿Qué más cosas tiene? Bueno, por este lado tenemos lo que es un altavoz. Es un altavoz de un vatio, creo que es, ¿no? Aquí lo tenemos conectado. La antena. Aquí tenemos lo que es el botón de Reset. Y dos botones de usuario para interactuar con lo que es la placa. Bien, voy a conectarlo de nuevo. Esto lo vamos a pegar aquí de nuevo. Vamos a ver por el otro lado qué más cosas tiene. Bueno, aquí tenemos lo que es un micrófono. Y por este lado de aquí, está la tarjeta microSD, donde por defecto se graba lo que es el sistema operativo. Fijaros que también podría arrancar de una SPI, pero no viene por defecto. Sería el chip este que tenemos aquí para conectar aquí una SPI y podríamos arrancar por la SPI. Pero mucho mejor por la microSD, porque ya no tenemos el límite de capacidad para ejecutar ahí nuestras aplicaciones, etc. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos el micrófono analógico. Este que tenemos es un acelerómetro de tres ejes. Luego aquí tenemos dos puestos USB. Uno USB tipo C OTG y el otro USB tipo C también para UAR, que es más bien para depuración con el procesador. Luego tiene dos LED, que son estos que vemos aquí. Para indicación de power y para indicación del estado, cuando está el sistema corriendo. Y qué características más tiene esta placa que la hacen interesante. Bueno, a mí me ha gustado mucho lo que es el tamaño que tiene, lo compacto que es. Esto lo podemos adaptar fácilmente a cualquier robot, a cualquier aplicación que hagamos y acoplarlo ahí y poder trabajar con ella perfectamente por lo pequeñita que es. Y como tiene conexión Wi-Fi, pues no hay ningún problema. Tiene el micrófono también y la cámara para aplicaciones de audio y de vídeo. Y lo más interesante es el desarrollo software que incorpora. Ya sabéis que una placa, si no tiene un desarrollo, un entorno de desarrollo, mejor dicho, de software, es un ladrillo. No sirve para nada, con muchas prestaciones que tenga. Por eso esta placa ya está consolidada, ya tiene un tiempo. No es una placa nueva, donde prácticamente no hay recursos, ni entorno de desarrollo, ni aplicaciones de ejemplo, etc. Está muy bien documentada y con bastantes ejemplos y comunidad. En el entorno de desarrollo tenemos un SDK de Python, un kit desarrollado específicamente por Zbit. Se le domina Mais Python 3, basado en Python 3, como he comentado. Y es de código abierto y especialmente diseñado para aplicaciones IoT, o sea, inteligencia artificial más internet de las cosas. Está pensado para correr en un sistema operativo Linux minimalista, pero funcional. Todas las aplicaciones las vamos a hacer con un sistema Linux. El sistema Linux que trae es TINA, desarrollado por Allwinner, y está también pensado para dispositivos embebidos y que disponga de una NPU para proyectos de inteligencia artificial, dentro de lo que se puede hacer con este tipo de proyectos, que son reconocimiento facial, seguimiento de líneas, seguimiento de objetos, etc. Bien, ¿qué más cosas tiene? También tiene un SDK de lo que es C, que se llama Lit Mais. Todo esto dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Y también tiene una cadena de herramientas desarrollado por Zbit, pues para la hora de programar el software, el firmware, etc. O sea, creo que es una placa que está bastante bien. Si la enchufamos, vamos a enchufarla, viene instalada una demo en la tarjeta microSD. Vamos a pinchar aquí, bueno, los dos puertos USB que trae. Uno es OTG, como he comentado, y otro es para depuración. Los dos sirven para alimentar lo que es la placa, aparte de los pines GPIO que vienen aquí. Los pines GPIO no lo he comentado, pero los tenéis en la imagen que aparece a la derecha. Y tiene un pin de masa, otro de alimentación. Tiene tres pines PWM, una interfaz SPI, otra I2C. Tiene dos UAR, la UAR0 y la UAR1. La UAR0 es más bien para depuración con lo que es el micro. También tiene un pin de detección de tarjeta microSD. En el caso de, por ejemplo, que tengamos instalada la SPI Flash, y no tenga lo que es la tarjeta microSD, podría arrancar por la SPI Flash. Pero vamos, no viene instalado lo que es el chip, por tanto, aquí las funciones y las aplicaciones que vamos a hacer va a ser siempre con la tarjeta microSD. Y luego tiene un bus de I2C, ¿no? Bien, aparte, son 20 pines que trae aquí. Tiene dos pines GPIO de propósito general, de entrada y salida digitales. Son activos a nivel de 3,3 voltios, aunque la alimentación la permite a 5 voltios. Y, bueno, tendrá más funciones multiplesadas, por supuesto, que esas que tiene ahí, pero esos son los pines y las funciones que, digamos, vienen listas para empezar a usar con lo que es la placa. No son muchos pines, pero al utilizar bus, como el SPI o el I2C, pues se pueden conectar ahí los dispositivos que queramos, ¿no? Bien, voy a conectar lo que es la placa al USB... Vamos a conectarlo al USB OTG, aunque da igual para lo que es la alimentación. Lo voy a conectar por otro extremo. Aquí se enciende el luminoso de Power, y ahí la primera imagen. Como veis, es display en color, con una buena resolución. Admite codificación H.264 y H.265. Bueno, y desde aquí podemos, con los botones de usuario, acceder a las diferentes funciones, ¿no? Veamos aquí, se escucha lo que es el altavoz. Aquí podemos desplegar un modelo, una aplicación que queramos, esto es una demo simplemente, ¿no? La resolución, damos aquí a OK, aquí podemos seleccionar la resolución de lo que es la pantalla. Como veis, el idioma, bueno, el idioma tiene inglés y chino, ¿no? La configuración del Wi-Fi, y para salir, ¿no? Le damos OK, y la placa se apaga, ¿no? Bueno, es una demo, haré aplicaciones como he hecho en otras placas, pues con su entorno de desarrollo. Yo, principalmente, me voy a centrar en Python, que creo que es lo más interesante. Y, nada más, amigos, de momento lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, es decir, ¿qué pensáis de esta placa? Es un poco más cara de lo que es la M1S Dock, pero la anterior es más bien enfocada a un microcontrolador. Y esta sí que alberga completamente un sistema operativo funcional, ¿eh? almacenado lo que es en la tarjeta microSD, admite muchas más posibilidades, la cámara es mucho mejor, y, como veis, tiene todo lo necesario para realizar aplicaciones IoT y con inteligencia artificial, ¿no? Lo voy a dejar aquí de momento, y haré posteriores vídeos con el desarrollo de esta placa en Python, y a lo mejor algún ejemplo también en C. Un saludo y hasta la próxima.